Bueno, el primer tema fue en homenaje a ese gran músico T.Fraibaba. Bueno, ahora comenzamos con nuestro repertorio, El Camino Fácil. Tomaste el camino fácil, tomaste el camino fácil, no te pude seguir. Pensaste que es muy largo el viaje, pensaste que es muy largo el viaje, ya no ibas a volver. Sabías bien que te ibas a volver, y ahora al desplazar las horas, buscas algo para ver. ¡Gracias! 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 Y ahora ves pasar los días a buscar algo para tomar! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!